Con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud femenina, nace el programa Ciencia y Tecnología en Femenino, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Fundecid PCTex participa en esta iniciativa con la exposición Mujeres que cambiaron el mundo, un amplio repaso sobre algunas de las investigadoras más importantes de la historia. Esta es María Cerrato. Soy José Marín, soy el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz y hoy vamos a hablar de María Cerrato, que fue la primera mujer veterinaria de España nacida en un pueblo de la provincia de Badajoz, concretamente Arroyo de San Serván. María Cerrato fue la primera mujer veterinaria de España y fue una mujer evidentemente adelantada a su tiempo. Fue una época en la que era una carrera prohibida a las mujeres y una carrera en la que por las circunstancias básicamente de su espíritu militar y por el trabajo en los errados, básicamente era de hombres. María fue maestra nacional, fue farmacéutica y fue veterinaria. Posiblemente dentro de sus inclinaciones principales no estaba la veterinaria. Quizás ella lo que quiso ser siempre farmacéutica, cosa que nunca ejerció, por lo menos en la provincia de Badajoz. Y la circunstancia de ser veterinaria fue como consecuencia del empuje del padre, porque ella era hija y nieta de veterinario, y fue su padre precisamente el que tuvo que pedir permiso al Ministerio de Instrucción Pública para que pudieran cursar los estudios de veterinario. Esta mujer, que fue muy reconocida, muy querida allá donde ejerció, que siempre fue humilde y a la que en alguna entrevista se le preguntó que por qué no había tenido mascota, que ella dijo que ya bastante tenía con atender a los animales que le llevaban. Pues esta mujer, después de su fallecimiento y antes de su fallecimiento, se le han hecho muchos reconocimientos a nivel del Consejo General, a nivel de sus propios compañeros, la Asociación de Mujeres Veterinarios, el propio ayuntamiento que tiene una plaza en el pueblo y, como no podía ser de otra manera, el Ilustre Colegio Veterinario de la Provincia de Badajoz. Siendo así, en 2015 hicimos nuestra festividad de San Francisco, la celebramos en honor a las mujeres veterinarias y especialmente a ella. Y desde entonces, en este colegio existe una foto grande de ella, en la que hay un texto, un pequeño texto, que dice algo así como que es un ejemplo o un espejo a seguir por todos los veterinarios y por todos los jóvenes de España, precisamente por el trabajo, el ahínco y la dedicación que tuvo en una situación muy difícil, como eran los tiempos de la primera década del siglo XX. A las futuras mujeres que pretenden estudiar una carrera, pues lo único que le diría es que ya no existen estereotipos, ya no hay límites, los límites no los ponemos nosotros mismos. En el caso de María sí que se le pusieron muchos límites y todos los superó. Por tanto, lo único que desearía es animar a cualquier mujer a estudiar, a carrera que sea, si es de ciencia o tecnología, pues estupendamente. Disponen de esta institución, del colegio de veterinario, de nuestro museo, donde cuando quieran pueden pasarse y aprender y disfrutar y a lo mejor es en estas instalaciones donde despiertan esa ilusión que tal vez no sabían que tenían.